Hola chicos, aquí les presento mi trabajo final. Estoy súper súper contenta del resultado. Estoy encantada como me ha quedado. Hago un poco de resumen. Lo he hecho con pintura de tiza. He hecho esta parte envejecida. Le he puesto un fondo de papel aquí en esta estantería y en la vitrina. Luego explicaré detalladamente cómo se hace esta parte de envejecido, esta parte de arriba también que está bastante marcada, cómo se pone papel, en fin, un poco los detalles y técnicas de pintura que he utilizado. Venga, animaos que seguro si yo lo he podido hacer, que es mi primer mueble, es lo primero que he hecho. Esto sí, me ha costado muchísimo porque estaba sola, no he tenido ayuda, no he tenido material a mano, todo lo que quisiera. Estamos en confinamiento, pero por otro lado súper compensada por esto también, porque no me ha aburrido nada un mes enterito, pero de verdad estoy muy muy contenta del resultado. Venga, animaos y quiero ver estos trabajos que seguro que lo podéis, si yo he podido, todo el mundo puede. Solo es poner la gana y decidirse. Mi próximo trabajo seguramente será esta mesa, ya que no me coincide el color ahora para nada. ¿Vale? Es así una ya clarito. Aquí seguramente utilizaré esta pintura, porque esta pintura es satinada, tono blanco roto también, muy parecido al que he hecho a la tiza, pero es mucho más resistente esta pintura, ya que la mesa rosa mucho con las sillas y tal. Como ya veis, detalles de mi piso, como el mueble de antes, tengo muchos oscuros y poco a poco pues iré decidiendo, porque igual después de la mesa voy por esta puerta que también es oscura y poco a poco voy convirtiendo mi piso en más clarito, un ambiente pues más abierto y más claro. Bueno, aquí empezamos a desmontar la parte de arriba, de abajo, quitar la puerta, luego a las puertas antes o después, como les vaya bien, quitar las manetas. Aquí vemos las manetas ya limpias y lijadas, que quedan guapas. Aquí tenemos la pintura que he utilizado, que es Chalky Finish, una pintura a la tiza, muy moldeable. Es una pintura que permite hacer obra artística como se quiera, hay muchísimos métodos, muchísimas formas, colores, da mucho de sí para hacer algo especial, no solo pintar. Aquí tenemos también los pinceles más o menos los que podamos necesitar, las lijas, hay unos tacos que son cuadrados y rígidos que van muy bien y estos que son un poco más blandos para sitios menos accesibles. Al final pude conseguir también este pincel a mitad de trabajo y la verdad es el que mejor va. Aquí les enseño una estantería que, para que veáis que estos estaban unidos con tornillos que eran negros, eran negros porque era oscuro el mueble. Bueno, yo he decidido pintarlo. Un truco como hacerlo es coger un cartón, clavar los tornillos y dejarlos un poquito levantados para que no se llenen de pintura. Entonces solo se pinta la parte de arriba y a color de cada sitio. Este color es porque las estanterías por dentro las he pintado en otro tono que me ha quedado súper bonito también, el mismo tono cacao que utilizo para envejecer las puertas. En realidad he trabajado dos pinturas, blanca y cacao y luego mezcladas a tono que se quiera. Una vez pintado esto y que se seque, cuando lo pongas pues ya tiene el mismo tono del mueble. Bueno, aquí tenemos un lijado de una de las puertas. Yo lo he hecho a mano porque no tenía la máquina. Se tarda mucho más pero se puede hacer. Se rompe la laca para que esta primera capa adhiere mejor. Esta es la primera capa de pintura chalky finish. Quedará así un poco que no cubre todo pero no hay problema porque hay que hacer una segunda capa. La primera capa la pintura la he cogido tal cual, sin ponerle agua. Pero la segunda capa es conveniente poner un 30% de agua para que se reparta mejor. Esto en el momento que lo hagáis, os dais cuenta rápido. Que yo me he dado cuenta y las proporciones son las que tú decidas dependiendo también del fondo del mueble que tenemos. La primera capa conviene lijarla un poco para que quede lisa. Así la segunda quedará muchísimo mejor. Se lija con el taco de una lija fina. En todas las superficies planas conviene hacerlo con el taco. Las que no, pues se pueden hacer con la otra más. Lo que pasa, la que es, por lo menos la que yo he cogido, la elástica suelta. Un poco de partículas que luego, si se quedan, es difícil eliminarla en la pintura. Aquí lo estoy lijando para que quede, cuando le pasa la mano, queda como muy, muy suave y muy liso. Y esto se nota tocando. Para que no se note lo que son los rayacos de la brocha. Aquí se eliminan totalmente. Con una brocha limpia sacamos el polvo y con un trapo suave también. Es muy importante quitarle todo el polvo porque deja mucho polvo cuando se lija todo lo que es sobrante. ¿Veis? Aquí se ve como vuela el polvo grabándolo. Todo esto que veis ahí, estas partículas, es el polvo que se levanta, la verdad. El que tenga problemas respiratorios, que se ponga una máscara. Aquí, a continuación, les enseño cómo le hago este envejecido. En cuanto a las ranuras de este molde, se aplica donde se quiera. Yo quería un envejecido como muy suave, ¿no? Porque el mueble es muy grande y hacerlo muy marcado no es la mejor opción. Si fuera un mueble de adorno pequeño, se puede hacer como mucho más marcado todo y quedaría bien. Pero en un mueble grande, no. Porque luego, esto hay que, además es de comedor, lo veo todo el día, digamos, a todas las horas que estoy en casa. Vale, aquí he aplicado la pintura cacao disuelta, 50 aguas, 50 pinturas, lo he aplicado donde quiero. Luego, con un trapo húmedo, bien exprimido, se le quita, sin apretar demasiado, el resto de pintura. Y dentro de la ranura queda este envejecido. Luego, cuando esté muy sucio, lo vuelves a lavar, lo vuelves a exprimir y así continuamente. Hay que hacer todas las puertas igual, lógicamente. Así que esta quizás sea la parte de la paena más entretenida, pero también la más interesante. Es donde yo más he disfrutado, ¿vale? Pero si optáis por no hacerlo, igualmente, el mueble les va a quedar igualmente de bonito, ¿eh? Solo en blanco y con esta pintura, que queda como envejecida en sí misma ella, ¿no? Porque el color es un blanco antiguo. Aquí les muestro una puerta sin envejecido, solo rascado, donde asoma un poquito la madera, que también queda bien. A quien le guste así, la verdad es que también queda muy bien. Queda como más, todo más, más limpio, ¿no? Entonces, tampoco así suelto, sin colocarlo, no lo marquéis mucho, porque luego, colocado todo, siempre se puede marcar más. Aquí veis ya una puerta hecha con este dibujito, que os voy a explicar detalladamente cómo lo hago, que también es entretenido, claro. Con el... Aquí tenéis todas las puertas que están hechas más húmedo. Igual, en esta parte, podéis ver cómo lo hago. El trapo, cuando limpiáis el resto de pintura, ya tiene pintura, o sea, ya es sucio, digamos, y con este resto, ya en el trapo, se puede aprovechar para hacer estas sombras. Primero, estas sombras, ¿no? Que si quisierais la moldura también más marcada, así también, con un trapo así, que tiene un poco de pintura, podéis hacerlo, ¿vale? Es así, es tener un poquito de tacto. Pero bueno, lo bueno que tiene esto, hasta que no se seque y no se laque, se puede rectificar todo, es lo bueno de esta pintura. Ahora, si yo, si esto lo que he hecho no me gusta, cogería, la lijaría un poco, o con un trapo mojado, también lo limpiaría, y se limpia perfectamente, mientras no esté seco y lacado, todo esto se puede hacer. Que de hecho lo he hecho, ha habido puertas que no me gustaban, y he cogido, lo he lijado, lo he vuelto a pintar, y lo he vuelto a hacer, hasta que no me quedó como yo quisiera, ¿vale? Entonces, aquí, para hacer unas rayitas más marcadas, he cogido una brocha de dientes, un cepillo de dientes, y con la tijera le he cortado unos, una parte sí, otra no, ¿no lo ve? Entonces, lo junto con la pintura, y hago estos rayajitos, que quedan súper guapos, para mí, muy interesantes, me ha gustado mucho, es como, bueno, una imitación de madera, de lo que sea, pero a mí me ha gustado, y ha sido bastante sencillo, ¿no? Se hace así de fácil, si te pasas un poco en algún sitio, coges trapo húmedo, y lo quitas, o lo pones más delgado, permite hacer lo que se quisiera de verdad, también hay plantillas, si le gusta poner un detalle, no sé, hay muchas opciones, pero siempre sería con una pintura de un color sobre el blanco, que hay muchos métodos, y muchas técnicas que podemos ver en tutoriales de YouTube, yo vi este, y la verdad, es el que me convenció, vale, aquí estamos terminando esta parte, bien, y, así todas las puertas, aquí tenemos lo que es la corniza, la parte de arriba del mueble, aquí les dejo un poco detalladamente, como, esta es una lija de taco fino, entonces, le rompemos el barniz, igual que en la puerta, que ya se ve aquí, en la grabación se ve como se rompe, queda bastante polvo, también es muy importante quitarlo bien, con un cepillo, y luego con un trapo húmedo, para que quede bastante limpio, esto es, esto es un poco importante, también, porque, después de lijar, haríamos la primera capa, cuando esté seca, que sería como cuatro horas, como mínimo, estaría la primera capa seca, aquí lijamos, pues, lo que podamos, dentro de la ranura no podemos, pero tampoco es importante, porque, dentro de la ranura, es donde nos va a quedar, el, el otro color de cacao, aquí lo que sigue, dentro de la ranura, sí que es verdad, que antes de todo esto, lo he limpiado, con, con un anti grasa, bien limpio, y bien quitado, porque, un líquido de anti grasa, tampoco, es, conveniente, que se quede, ya luego, hay que limpiarlo bien, entonces esta parte, la he limpiado muy bien, con cacho 7, directamente, y luego con mucha agua, para sacarle, la grasa, y, el líquido de cacho 7, vale, esta es la parte, que bueno, muy poquito, la que más faena tiene, porque también, no tenemos, liga eléctrica, yo no la tenía, el que la tenga, le facilitará muchísimo, aquí lo limpiamos, con un cepillo, lo que es el polvo, dejar todas las ranuras, muy limpias, para luego, poder pintarlo, vale, aquí ya vemos, como le aplico, la pintura, color cacao, disuelta, 50% de agua, para que no quede, muy oscuro, tampoco, si lo queréis, muy oscuro, pues, podéis, hacer la mezcla, como, como apetece, yo, he hecho esta mezcla, para todo el mueble, muy importante, la mezcla de agua, con pintura, que sean siempre, las mismas, si no, no le va a quedar bien, una parte, del mueble, que otra, esto sí que es muy importante, aquí, le añadimos esto, y con un trapo húmedo, igual que en la puerta, empezamos, quitarlo, para esto, la segunda capa, tiene que estar, bastante seca, no cuatro horas, la segunda capa, conviene dejarla, 24 horas, que esté bastante seca, porque si no, este trapo húmedo, se llevaría, la pintura blanca, y esto, no lo queremos, o sea, es muy importante, dejar 24 horas, como mínimo, la segunda capa, de pintura blanca, aquí, le vamos limpiando, el resto, del cacao, esto de arriba, que se ve más oscuro, esto, lo he hecho, con lijado, que lo que asoma, es la madera, en, en todos los bordes, es quizá, la parte, que más marcada, he dejado, ya que, este detalle, es como muy, muy bonito, y seguimos, el mismo sistema, para, para toda la cornisa, y para, todo lo que son moldes, que queda, así, la pintura oscura, queda en las ranuras, y la parte, que sobresalen, cuando lo limpia, se queda blanca, cuando, acabamos todo, y aplicamos el barniz, que estaba en la foto, es un barniz, base, agua, que también, es un pelín, un, como, no transparente, como, un poco, amariento, y cuando, se aplica el barniz, el color del mueble, sube bastante, cuando, cuando, mientras vamos pintando, las capas, se ve mucho más blanco, y realmente, cuando, se le aplica el barniz, es, ese color antiguo, muy bien definido, no, ni amariento, ni crema, es antiguo, y el, el mueble, queda como, como si, tuviera ya, cien años, sabe, muy, muy, muy bien conseguido, aquí tenemos, la cornisa, acabada, y aquí, estoy poniendo papel, en los fondos, de las vitrinas, que tengo tres, hay tres, y una de las estanterías, es, lo he puesto solo en una, porque, el papel, no me ha llegado para más, tampoco, porque esto lo, venden en Amazon, y va, como va, y va un paquete de cinco metros, o compraba doble, o, o no compraba nada, pero, así, ya me ha quedado bien, porque el resto de estantería, como se puede observar, le he hecho un poco, este, es como aguas, también, con la pintura, esta, color cacao, este jarrón, también era oscuro, como el mueble, pues, también me lo he pintado, aquí lo he convertido, convertido en, en un blanco, combinado con cacao, me ha encantado, como me ha quedado, este joyero, también, este marco, que era dorado, y, le he hecho blanco, y luego lo he lijado, estos tres cuadros, que también era un color haya, vea, aquí tenéis la estantería, lo que he hecho es, el, pues, como, como, combinación, bueno, esta estantería, era un haya clarito, y realmente, es una estantería, mal pintada, y queda casi igual que el mueble, pero es porque era un color claro, bueno, chicos, aquí acaba esta grabación, espero que, haya servido de, de ayuda para alguien, y que los, haya gustado, y si es así, me dais un like, hasta la próxima, hasta la próxima, y, y,